Bienvenidos a The Walking Dead Este es el nuevo juego, me parece que se titulaba La Nueva Frontera Lo vi en Youtube, así que me decidí tan bien a descargarlo y a jugarlo Si, soy un copión, pero es que es un juego muy bueno, como pasar sobre él sin jugarlo Entonces ya que lo voy a jugar, pues lo grabo y hoy comparto la experiencia con vosotros Recuerdo que lo último que sucedió, el final que a mi me gustó fue el de Clementine Que se quedó con Kenny y dejó a la víbora esa, que no recuerdo su nombre Por mi bien que se muriera Y dejamos a Clementine con Kenny en esa especie de asentamiento que tenía unos altos muros Fue un final triste porque Kenny no se pudo quedar con nosotros Es una pena Pero bueno, vamos a empezar el episodio Elige como empezar tu historia The Walking Dead Una nueva frontera se puede iniciar como una nueva historia O como continuación de las decisiones que tomaste en la temporada 1 y 2 Elige continuar tu historia para añadir una historia de las temporadas pasadas Venga, vale Tu historia hasta ahora Recrear, recrear tu historia Sí, pero no lo tengo Cancelar Empezar una nueva historia La música esa Triste Esto está dividido en 5 episodios Desde luego vamos a empezar por el 1 Cuando Javier y su familia se cruzan en el camino con un grupo rival por accidente Un simple malentendido saca las cosas fuera de control No entiendo por qué los seres humanos no los podemos llevar bien A ver, ajusta la barra hasta que el logotipo sea casi imperceptible Bueno, pues creo que ya es casi imperceptible Démosle a continuar A ver, ¿qué será lo primero que salga? Saldrá Clementine Saldrá Kenny Empezarán matando zombies los dos juntos Uno espalda contra el otro Cortando cabezas Perforando cráneos Un teléfono Ya es hora, ven aquí Por cierto, los subtítulos son muy pequeños Los subtítulos son muy pequeños Así que los voy a ajustar para que sean fáciles de leer A ver Me parece que debe ser en gráficos, ¿verdad? No, en gráficos no es Audio y vídeo Tamaño del subtítulo Más grande Grande, grande Sí, ahí va Aplicar Eso Mira, no tengo que defenderte, ¿de acuerdo? Es solo que No estuviste aquí cuando papá cayó enfermo Bueno, lo entiendo Pero tienes que estarlo cuando se vaya Bueno, creo que no hace falta que lo leas Si quien me está oyendo puede leerlo Ahí vemos a un tipo tomándose una cerveza Hey, David Tengo que dejar mis cartas El tráfico se desplazó en mi vida Él está muerto No, no Yo, yo, yo he intentado Tú eres un pedo de mierda, ¿sabes eso? ¿Una vez? Solo el único pedo de mierda que tú necesitas estar aquí He intentado llegar He intentado Por favor, he intentado He intentado Oh, has intentado ¿Has intentado? ¿Has intentado? Eh, 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 eh Bueno, es que tampoco sabemos qué ha pasado, pero La violencia nunca es la solución Bueno, a veces sí ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Javier? Hablado español Pues estás haciendo muy mal Pero a ver, ¿tú quién te crees que eres? ¿Dónde está Javier? ¿Por qué estás luchando? ¿Puedo escucharte de dentro? ¿Qué está pasando? No, quédate Que si no nos pega Quédate ¡No! Venga Si somos hermanos No podemos estar No podemos ser rencorosos Pueda escucharte el cuerpo Sí ¿Y de qué ha muerto? ¿Puedo escucharte, pequeño hermano? ¿Lo sabes, verdad? ¿Pues qué bien lo demuestras? Todo está pasando Sí, esto Qué forma más graciosa Demuestrarlo Tienes una manera bastante divertida De mostrarlo Bueno, parece que nuestro hermano Ya está de buenas Con nosotros Es hora de que no No puedes correr de esto No más Sé Estás correcta No me voy a hablar Si, tienes razón Bueno, no lo sabemos Nos hemos pasado ¿Puedo creerlo? Quiero creerlo Lo lo hago ¿Javi? ¿Esa quién será? ¿Kate? ¿Será nuestra novia? ¿O será nuestra hermana? ¿Será nuestra prima? ¿Será la piscina? Vayamos adentro Su madre los necesita Por cierto, se habló español Quizás es que son hispanos ¿Qué pasó? Vamos Dice la chica Venga, entramos o reentramos Claro que sí vamos a entrar Parece que se ha muerto Uy, las paredes de la casa Están un poco feas Uy, el sillón Está asquerosísimo Bueno, a lo mejor Es que las paredes Tienen ese diseño No que sean asquerosas Sino que son así Mamá ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? Oh, la madre también nos pega Lo intenté Lo intenté Lo siento mucho Madre Se ha ido, mi hijo Se ha ido Se ha ido El padre ha muerto Está en un lugar mejor Madre Bueno, claro A ver, estamos ahora planeando El funeral, ¿no? Tal Dale Presenta No puedo conectarme Dicen que no hay servicio Oh Vale Esto tiene que ser entonces Antes del apocalipsis zombie Porque Claro, estamos viviendo así Hay electricidad Hay de todo ¿Tienes sed? ¿Cielo? ¿Quieres zumo? La taza del abuelo Estaba ¿Será que dice? Cielo, ya no tienes que rellenar su taza El abuelo está durmiendo No, ya, ya ¿Eh? Papá está despierto Oh, madre mía Es un zombie Y viene a comerse Nuestro cerebro Ahí mirando No, pero ¿Cómo Dejas a la niña sola? Están locos, ¿eh? Que además hace un ruido muy raro Vete, niña La niña La niña No tiene ese instinto de supervivencia Que dice que esos ruidos son raros Rafa Rafa ¿Cómo es esto posible? Vamos a morir Vamos a estar atentos Porque seguramente Hay alguna cosa que debamos usar Alguna flecha Algún botón que hay que pulsar Oh, no Oh, no Pero, pero se estaba muerto La madre está tonta, ¿eh? Le va a morder Y además Esos ojos A ver Si esto fuera mínimamente realista Vale, la madre diría Está poseído por el demonio No O sea, no, no, no Esa actitud no es nada creíble Oh, mira Mi marido está vivo Voy a darle un beso No La conducta normal Sería decir Que está poseído por el demonio Tenemos que ir Vaya Gabriel, ¿dónde está tu hermana? A tu hermana, tu hermana No me ha dado tiempo de leerlo ¿Dónde están las cadenas? Toma el auto Las cadenas están en el dash Mamá No vayas por la autopista Está bloqueada Oh, es que la madre Vamos, la selección natural No, no la quería Oh, no Mariana Mariana, tenemos que ir Oh, Mariana Oh, espera ¿Está en la clase de Clementine? Hospital General del Condado Sé cómo ir ¿Qué le pasa? Oh, que le mordió No se va a transformar tan rápido ¿No? Oh, ¿y por qué es azul? Bueno Va a empezar a morir Mucha gente Creo que mucha No puede haber tantos zombies Y además tan atacados Ah, vale Eso ya es la actualidad Vale Ahora tiene sentido Raízame cuando llegue a la hoguera A ver ¿A quién esperamos? Debería A ver Quizás deberíamos irnos Nunca había visto tantos Quizás deberíamos irnos Creo que deberíamos ponernos en marcha Sí Solo quiero saber A qué velocidad se mueven No me digas que se va a caer al fuego Mierda Olvidé mi botella de agua A ver Solo meto una botella Puta horda Van a desbaratarnos el campamento Bueno, es el menos Es algo inofensivo Le falta No puede morder Le falta la mandíbula Parece que la horda Se está adelantando un poco ¿Cómo es que tenemos gasolina? Vale Parece que vivimos aquí En la camioneta No vamos a decir nada Ya veremos Siempre lo hacemos Vale No, no, no La chica Quiere salir No salgas De esta furgoneta Es una locura ¿Crees que deberíamos estar fumando ahora? Relájate Mariana Llevo puesto los auriculares Hay que salir Está cayendo la baba No hay peligro Bueno Siempre que no salgas De la furgoneta Pero En serio Dejar la puerta abierta Que pasa si No, gracias Hay que estar Concentrado en la carretera Como parece un zombie Meta la mano Por la ventana Esta chica no está acostumbrada a fumar Viendo todo lo que tose Por lo menos esperabas que ese bebé Que lo estás haciendo bien David Era un tipo muy caro Creo que lo ha hecho ¿Lo echaste menos? O sea que está muerto O sea que está muerto Ahí están hablando de los niños Ah vale Estaba bromeando Estaba hablando mal de ello A ver Esto no es forma de hablar Solo es una fase Últimamente Gabe ha estado sensible Seguro que está pasando Por una fase Sensible Claro Qué lindo Bueno La adolescencia Supongo A ver Quiero a los niños Pero podría vivir Sin que Gabe me recuerde Que no soy su madre Cada vez que está enfadado Es un adolescente La pubertad Hormonas Sí Lo que yo decía En el momento En el que empiezan Las elecciones El mundo entero Empieza a volverse oscuro ¿De qué hablas? Suena agradable Comparado con tener que lidiar Con ropa interior Sangrada Dios Necesito acostarme con alguien No, no, no Parar No, no, no No, no No vamos a hacer eso Yo me voy a quedar callado No voy a decir nada No, no, no Dejémoslo pasar Yo tengo mucho miedo En este juego De que parando O cualquier cosa Se muera alguien Porque siempre sucede En The Walking Dead ¿Atropellamos una mofeta? Vale No hemos dicho nada Dejémoslo Seguro manera de frízenlo Mariana No No digas Gabe Es el que me dijo Oh Oh Dios ¿Ahora también Fuman dentro del auto? ¿Ahora también Fuman dentro del auto? Bueno Todos bajen las ventanas Antes de que se pongan locos También Oh no Bajar las ventanas No es buena idea Estamos a punto de hacer una parada Para abastecerlos No tengo ni idea De cuántos años Ha pasado Desde Desde los zombies Pero de verdad Que todavía puede haber comida Por ahí Bueno A lo mejor De lo que está hablando Es de la gasolina Abastecerse de gasolina Lo cual podría tener más sentido Uff Menudo lugar Tiene pinta De estar lleno de zombies Muy mala idea Muy mala idea Oh oh Hay A ver Si vamos a seguir con el coche ¿Por qué me baja? Bueno Si no ha salido ningún zombie O sea La furgoneta hace ruido Y a pesar del ruido Necesitas un rato a solas ¿Estás rezando por necesidad? ¿Quieres estar un rato a solas, Mari? Rezo para encontrar Una golosina Oh Muy bien A ver ¿Qué necesitamos? Una barra de café Necesito, Mariana No quiero Vamos a decir Básicamente todo Jajaja Si se ve útil Vamos a usarlo Bien Bueno Vamos a empezar con el gas Y a partir de ahí Oh, y el chico Lleva un revólver Me parece Oh Ya empezamos Uy Esto se va a parecer Al Al Half-Life Vale Eh Fácil de pulsar La tecla Toma Oh Dios Pero ¿Qué pasa? ¿Somos Sansón? Hey ¿Dónde vas? De un golpe ahí ¡Pah! Fuerza toda la cabeza Esto es como Fallout 4 Ese niño La selección natural Darwin Está diciendo Que no merece Dejar de sentencia Y se solo No dejes que te afecte Eso es lo que hacen las familias Discuten Se reconcilian Vuelven a discutir Y se luchan Toda vez Al menos Tienes los auriculares Sí Pero llevo sin pilas Un par de semanas Bueno Ahora que buscar pilas Sobre todo Me los pongo Para engañarlos No deberías ignorarlos Ojalá pudieras Respondir No puedes ignorarnos Mariana Al menos No me ignores Solo lo hago en la fumoneta Y solo cuando las cosas Se ponen Ya sabes Incommodar Ser bueno Y encuentro algo de comer A ver Aquí creo que va a ser difícil Encontrar comida Ah mira Casino Tenemos ya Ha encontrado La chica Caso Si hay problema Puedes encontrar Uno de estos coches ¿Sí? Lleguen y no te vayas No incluso Una vez que esté quieta Y esperen Así que lo que puedas Ok Bien Vamos Vale Pero ha dicho Ha dicho en un coche O sea que se meta En un coche Y que nos espere Oh Tenemos ya Control de la situación Podemos movernos Y han pasado 20 minutos De fuego Hasta que hemos podido Movernos Vale Aquí nada Vamos a ver ¿Dónde está la furgoneta? Podríamos dejar Podríamos abastecernos Y así vamos sin peso Vamos a hablar con la niña Hey ¿Hubo suerte, pequeña? Necesito un bolígrafo ¿Necesitas un bolígrafo? ¿Para qué buscas eso? Vamos a ver No nos explica Vale La chica quiere El bolígrafo Para apuntar Sus recuerdos No sé Que se les olviden No voy a decir nada En cuanto encuentre uno Me pondré a buscar Suministros Venga, vale Vamos a dejarla No creo que sea Un peligro Que busque Un bolígrafo Además Tampoco Si no hay zombis No tenemos prisa ¿No? ¿O sí? A ver ¿Qué es esto? Residuo de aceite No nos sirve Vale El residuo de aceite ¿No? ¿Y aquí dentro? ¿Qué puede haber? Lo escuchamos Arrancaron casi todo el tablero Se llevaron los asientos Esto está muerto Bueno Si no ha aparecido Ningún zombi Es que no hay Porque hemos hecho Mucho ruido Al venir Solo pedazos de hula Y neumáticos Viejos Ahí está El zombi muerto Atizador Bueno Ahora me arrepiento De haberlo hecho Vale Wow Ah vale Parece que Esto está vacío Hay que extraer La gasolina Pero como es que No ha salido antes Toma Piolet Te hemos matado Como a Trotsky Si al líder ese De la revolución Rusa Que la verdad No sé por qué Lo llaman revolución Rusa No lo llamaría Simplemente Golpe de estado Ruso Eh 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 Está yendo Un Ahí Bueno Lo hemos hecho Con una energía Impresionante No mucho Pero cada gota Cuenta Hombre Yo creo que Tú dices que el aceite No sirve Pero yo He escuchado Que hay coches Que tú le metes aceite Y Y funcionan Hombre El motor se puede quemar Un poco Pero Hace la bio Eso de arriba Que es Son bombonas De algo Acetileno Es útil para soldar Pero no para mucho más Ajá Como salga de aquí Otro bicho Que además Es en plan troll Porque eso significa Que los zombies Te escuchan Pero Esperan A que tú te acerques Para hacer algo Venga Rápido Eh 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 Ahí Más gasolina De casi nada Tengo que encontrar más Vale ¿Los neumáticos No sirven? No creo que a la fuegoneta Le vengan bien Estos neumáticos Ey Ahí está el adolescente ¿Qué tal estás? ¿Qué está pasando ahí Amigo? Dice que no está De buen humor Dice que no está De buen humor No 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 Solo esperaba Que no estés En la calle Me gusta estar Con otras personas Solo Estamos en ese carro Tienes tan largo La acuación no ha funcionado En años Y luego La gente está Sobrevalorada Dice que se siente solo Porque estamos siempre En la carretera No nos relacionamos Con más gente No sé Tal vez Me dejame solo Ok Pero si quieres hablar Luego Estoy En la carretera Bueno La crisis De los Bueno No sé cuántos años tendrá Pero adolescente Está claro que es Pillemos más gasofa Uy Este depósito parece grande Bingo Bingo Vale Ya no hay más zombies ¿Verdad? Vale La música empieza a sonar Extraña Se empieza a poner Un poco siniestra O quizás Es mi imaginación Bueno Aquí Hay más cosas que mirar Pero no creo que se vean útiles Unas escaleras No sé Para qué Vamos a querer Trepar Vamos a mirar Los coches Amontonados Yo me he arriesgado Buscar ahí arriba Parece que hay Algo interesante Ahí arriba Quedarse En cierta forma Si tenemos ya la gasolina Para qué Vamos a abandonar No Voy a quedarme Yo soy muy Muy temeroso De lo que pueda suceder Yo tengo un instinto De supervivencia Muy desarrollado Mejor no ¿Ya tenemos la gasolina? Pues vámonos No miremos Nada más Corramos Como alma Que lleva el diablo Voy a volver Por donde hemos ido Ya tenemos la gasolina ¿Dónde está el coche? Aquí está Vamos a llenarlo Con la gasolina No me digas Que no nos da la opción Pues nada Habrá que ir a A las escaleras Vamos a subir Porque el juego No nos da más opción Prepar Como suerte Un poco Pero no suficiente Esto de separarse Es muy mala idea ¿Dónde está la niña? ¿Por qué la hemos dejado sola? Vamos, eh Que se reza fatal Sobrevivir No es buena idea Oh, mira Hay una que no se han llegado Que no se han llevado Pieza a pieza Buen ojo Entonces Ahí que pasa ¿Habrá gasolina? Algo va a pasar Vamos a mirar Podemos abrir aquí Espera, espera Quizás hay un zombie dentro Pues nada Abrir Cerrada, eh Pues nada Con nuestra palanca Vamos a forzarla ¿Cómo se hace esto? Ahí está Sí, carajo Venga, rápido No se ha que aparezcan zombies Ahora este es el momento En el que aparecen los zombies Espera, espera ¿Qué es lo que ha dicho? No me he enterado ¿Qué es lo que ha dicho El hombre este? Ah, que estamos simplemente Esperando a que Toda gasolina Se meta en el cubo Ah, vale ¿Y ahora qué? La verdad es que No tengo muchas ganas De irme lejos Aquí ahora mismo Estamos seguros Venga, anda Hay una pared invisible ¿Lo veis? Está andando ahí Aquí hay un zombie Lo sabía Moverse era igual A zombie Pero es que el juego No nos dejaba más remedio Uh Vale A ver Pero por qué Te metes Donde no te llamas Y además ¿Por qué queremos Meternos aquí? O sea La gasolina Ya la tenemos Nos podemos ir Ah, vale Ahí seguro Que vive alguien ¿Y por qué No nos vamos? Pero por qué El juego No nos deja Elegir Nada El juego quiere Que nos metamos Ahí dentro ¿Vale? Que conste Que no es mi culpa Es el juego El que quiere Que me meta Dentro de esa casa Quizás puedo pasar Por la tortilla Abrir Ya Creo que Creo En el principio del episodio Decía que íbamos a tener Un conflicto O algo así ¿No? Seguramente Lo que va a suceder Es que Este lugar Está habitado Entonces En realidad Lo que vamos a hacer Es robar Pero sin ser conscientes De que realmente Sí Pues usemos la planca ¿No? Ah, vale El clic secundario Vamos a robar Sin darnos cuenta Es un poco predecible Bueno Si resulta ser así A lo mejor Nos equivocamos Lo saquearon hace mucho Ajá Y bueno Eh ¿Y esto? Ah Así que por ahí Se entra Pues como Haya ahí dentro Un zombie Nos salía Mardísima Preparados Para la aparición Del zombie A ver Si hay un sistema Tan sofisticado Para entrar Eso significa Que este lugar Probablemente Este habitado Por personas Gabe No somos muy listos No somos muy listos ¿Verdad? No es el sitio más limpio Al menos no hay muertos Pues nada Pues nada Aquí vive alguien ¿Estás llena ¿Estás llena? ¿Te acuerdas? Lleguido por ti Ellos colocaron En este lugar Para durar Hace años A ver En serio ¿Ellos tienen cabeza? ¿No se dan cuenta De que este lugar Está habitado? En fin Hay una cama Y todo Un saco de dormir Oh, veanlo Esto es un púdeno Honest to God Púdeno ¿En serio? Y no es solo comida Hay una cama Hay un blanco Hay un blanco Hay un blanco De alguien 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 Yo lo hubiera dicho Que sí Pero no te da La opción Vámonos No, no, no Eso es robar Esto es otra persona Vámonos Además Nos puede venir bien A hacer amigos Para comerciar Para colaborar Eso te lo cargas Y robas No Tengo que seguir avanzando Efectivamente Pero que niño Más Egoísta Y tan antisocial No se puede robar O sea Que educación Le han dado No puedes ir Por el mundo Haciendo lo que te da la gana Esto es otra persona Vámonos Rápido No sé que el dueño Vuelva Puedo encargarme De los niños Estamos juntos En esto Son un poco tontos Porque como vuelva El dueño Se va a liar Va a haber una pelea Vámonos Vámonos Gracias Gracias Por favor No toméis Cosas Robadas Vámonos O como mucho Se lo sabía Quédensela Quédensela Me parece que es demasiado tarde Para eso ¿Por qué? ¿De los solitarios? No voy a decir nada No voy a decir nada Ok Qué mala pinta Tiene esta gente No lo sé Estoy pensando Que lo vamos a dejar aquí Sí Ya hemos jugado bastante En la próxima parte Pues veremos Qué sucede Con esta banda De delincuentes Porque vamos Tienen una cara De muy Muy pocos amigos Muchas gracias Por estar ahí Adiós